¿Constructora de las casas, gerencia general? Soy yo, Fernanda. Hola, Fernanda. ¿En qué te puedo servir? Solo quería saber si sabías algo. La verdad es que... La verdad es que acaba de salir a reunirse con alguien. ¿Con alguien? ¿Puede ser una mujer? No, no sé. Eh... Ay, yo sé, ella. Se fue a encontrar con esa. No sabría decirte, Fernanda. ¿Y no sabes a dónde se fue? No. Ni idea. Ok, Claudia. Gracias. Es hora que esta niña se acostumbra a la idea de que Mike... ...la cambió por otra. Aunque... ...Mike ni siquiera me dijo dónde ni con quién iba a reunirse. ¿Aló, mi amor? ¿Dónde estás? Ahora no puedo hablar. ¿Quién era? ¿Tu amorcito? ¿Tu amorcito? ¿A qué? ¿Tú... No, no? hhhh...